No hemos llegado tan lejos para derrumbarnos y perder todo La vida no siempre se trata de perder o de ganar Soy un ganador, el pinche Neto Peña Y voy a ganar Se prendió el cerro, ya no aguantaba y andaba inquieto Ándele mi perro, viene el combo completo Me concentro en mí y en lo suyo no me meto Ya se sabe que si suena ruido, llegó el neto Estoy seguro algún día voy a tener mi casa con piscina Alzada pan, pura buena mierda se cocina Levanto más polvo que Vilma Santa Catarina Respeto a los barrios y cero a la policía Qué calor, qué calor hace llegó el mejor Si no muero pronto me verán solo de un mirador Me he ganado a pulso, estoy de lo que soy merecedor Solo lo sabe mi jefa, mi equipo y mi contador Ay, claro que te suena tentador Cuídese bien las orejas que ha llegado el matador Unos gallos y una línea te ha servido el comedor Mamalón, se juntó el Doomdeca y este es servidor Cuando usted me mire callao No crea que me quede sin habla Más bien camine con cuidado O se puede morir con mis palabras Cuando usted me mire callao No crea que me quede sin habla Más bien camine con cuidado O se puede morir con mis palabras Hago trap, hago boom bap, seré real hasta la tumba Y no es como que les incumba Pero siempre digo la neta y neta guacha como zumba Llévale, llévale, mi rollo nunca se para Distribuyo mi producto y en día la vida está cara Vengo de tierra caliente como el Sahara Para con tu mala cara, loco ni que me pagara De cura, muevo la bandera latinoamericana Todos saben que la clica más loca es mexicana Con la batuta prendo la banduca y nada va a evitar que este perro se pase de verga en tu cara Aquí no hay ningún error, es hasta conmovedor No entran en estos zapatos ni con pinche calzador Mi propio jefe y mi propio productor Un destino diseñado a base de sangre y sudor Perro Cada vez pesa más, ¿no? Los de alzada Cuando usted me mire callao No crea que me quede sin habla Más bien camine con cuidado O se puede morir con mis palabras Cuando usted me mire callao No crea que me quede sin habla Más bien camine con cuidado O se puede morir con mis palabras Somos personas serias y trabajadoras Venimos desde los lugares más recónditos del país, bro Sin intención de quedarnos callados o parar DJ Dondeca, súbele Todos vamos a salir con la cabeza en alto Danlo bien Voy a ganar No digo que soy perfecto porque no lo soy